Televes presenta Elipse, la primera antena de televisión capaz de eliminar cualquier interferencia, incluso en el límite de la banda de TDT. Elipse fusiona una mecánica 100% inoxidable con un diseño rompedor, optimizando el rendimiento de la nueva generación T-Force con filtro SO. La antena Elipse está concebida para sacar el máximo partido a la tecnología T-Force de última generación. Todos los elementos se cuidan al detalle. Su carcasa de doble inyección confiere a la electrónica un alto grado de aislamiento y protección contra los elementos más adversos. El diseño curvo de los reflectores proporciona en su parte cóncava una concentración de la señal de televisión hacia el dipolo. Su parte convexa ofrece un mayor apantallamiento del dipolo que aumenta el rechazo contra interferencias. Solo Televes ha podido desarrollar T-Force, una tecnología con funcionalidad y rendimiento difícil de igualar, integrada en un minúsculo circuito electrónico. La Elipse se convierte en la antena con mejor área de cobertura de TDT, siendo capaz de gestionar la señal de televisión por muy cerca o lejos que nos encontremos del emisor. Además, la tecnología T-Force permite que la antena se adapte automáticamente y en tiempo real a los cambios de las condiciones de recepción, eliminando cualquier interferencia presente y futura. Otra gran innovación de la antena Elipse se centra en la incorporación del filtro OSO de alto rechazo. El filtro OSO elimina cualquier interferencia, incluso en los límites de la banda de TDT, donde es más difícil proteger la recepción. Está fabricada en líneas robotizadas e integradas en un ecosistema de industria 4.0, donde componentes, productos, procesos y trabajadores se comunican entre sí, creando un ecosistema productivo automatizado y eficiente con controles y tests específicos. No existe mayor grado de compromiso con la garantía de un fabricante. Televesc dispone de su propio laboratorio de certificación, donde la antena Elipse es sometida a pruebas en cámaras climáticas y de salinidad, e incluso en plataformas de vibración, donde se comprueba el rendimiento óptimo de los componentes en los entornos más hostiles. El montaje de la antena Elipse es rápido y sencillo, ya que se puede ensamblar en 30 segundos y no requiere de herramientas adicionales. Su anclaje queda fijado de forma robusta y permanente, sin desajustes con el paso del tiempo. La antena Elipse de Televesc, con T-Force y filtros OSO integrados, es sin duda la antena para TDT mejor preparada para disfrutar de una televisión de calidad. Elipse, inteligencia llevada al límite.